¿Por qué no te has hecho prótesis? ¿Por qué no te has hecho prótesis? ¿Por qué no te has hecho prótesis? No te has hecho prótesis, porque yo me he hecho prótesis. Yo hace 25 años que voy de... Prótesis como míos, pero ¿qué? Tendrán unos cuantos años y se te va el tuyo y se acabó. Ahora yo no llevo ninguno. Yo de mí yo no llevo ninguno. Bueno, ahora todos son míos, pero no llevo ninguno. Yo no pensaba nunca poder actuar comiendo bien. Yo es todo lo que quería. El señor Sastre tenía movilidad de enfermedad periodontal que le causaba movilidad de los dientes. Nosotros en Excellence Dental planificamos con cirugía navegada la colocación de implantes de una manera totalmente atraumática. Somos pioneros en ello y los pacientes refieren mucha mejoría y mucha precisión en los resultados. Bueno, yo estuviera aquí en alberto a la Universidad de Justicia, En el que yo están haciendo con cirugía navegada en el terreno, y fíjese y deseefas opiniones que puse con secundaria. Se volvió un árbol a la Universidad de Justicia de la Universidad de Justicia de la Universidad de Justicia. La Universidad de Justicia de la Universidad de Justicia de la Universidad de Justicia También he advertido a una infancia en el que se les va el tuyo en el que se les va el tuyo a ver si digo no hay cosas más modernas y uno que me dijo que aquí no tenía tenía poco poco semiente de abajo me dijo otro y si hay otras cosas mejores pero que no era porque lo que quería bien pero me dijo nomás que puedo hacer esto pero cuando me iba a comer me diría que era paño porque me gritaba de no no me iba bien y ahora vas a la mesa y comes como el demás y va de bien se le extrayeron los dientes al señor sastra se lo colocaron los implantes en la arcada superior y a las dos horas le habíamos colocado los implantes y le colocamos esa prótesis de carga inmediata es decir una prótesis provisional que el paciente va a llevar atornillada y que podrá hacer vida normal sin nada de prótesis de quita y pon y estará súper confortable y de modo que el paciente habrá entrado con los dientes en mal estado de movilidad y saldrá con unos dientes sobre implantes provisionales para hacer vida normal y disfrutar de su nueva sonrisa y poder estar sin dolores con una mayor precisión que estarán en los dientes sobre el sistema del paciente de la barba volumen a los del fr��ostero europeos y desd пробo no ser tan cruel y no a los con los colores y tan hecho ni dolor ni 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 nada y si te hace daño te dice te hago daño y tú paras y te pones anestesia ya está ya me ha dicho a ver si quería permanente digo no importa ya veremos a ver si saldremos y me ha ido bien hoy ya no tengo problemas no se nota no se nota que no me hace no me hace daño lo principal es comer y no hacerte daño pero no me he hecho daño nada para comer de momento me ha ido un día no me hace daño y he podido comer muy bien